Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Comments y Post-Internet Art. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacogi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. Giro ultracinema 2022 Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano. Hola, soy José Luis Martín Huicho, director de Antropotrip, un proyecto desde el que realizo piezas de live cinema o de cine en directo con las que me gusta explorar las relaciones intermediales entre las herencias del cine de no ficción, la composición musical, el videoarte y la cultura videojockey, por supuesto. Lo que van a escuchar es el soundtrack de Trasiego, una de las piezas que he estado trabajando recientemente desde el Sistema Nacional de Creadores de Arte en México y esta versión es la que presentamos en Ultracinema, Asunción. Es una pieza de un poco menos de 11 minutos y bueno, la técnica que utilicé es técnica de composición de música electrónica, son sintetizadores principalmente, cajas de ritmo y samplers tocados así en vivo y por ahí también se escuchan algunas voces con la poesía de dos personas colaboradoras muy queridas Karen Márquez y Sergio Brown ambas bajcalifornianas. ¿Qué más les platico? Al tocar esto en vivo funciona como una especie de concierto multimedia en el que la parte visual es programada también desde un software que está conectado a una caja de ritmos como les decía cuyo secuenciador es lo que va activando, desactivando y dándole ritmo a los visuales entonces al final de cuentas todo se ejecuta de manera bastante musical pero bueno en esta ocasión escucharemos el soundtrack y pues saludos y larga vida a Ultracinema ¡Gracias! 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 ья! ¡Gracias! ¡Gracias! Los dioses de los robotos elementos pasaron sus últimas horas en el pico de una montaña sagrada. La fecha de caos, con el infierno, las señales estuvieron muy congeladas. Vengenos blancos en el cielo, vacas inactadas. Flores muertas sobre los océanos, niña, cola de conejo. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bunt, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Commons y Post Internet Art. Servicios de herramientas. Latif. Primero-Trib descripción.